¡Suscríbete! 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 ¡Los pasos están atrapados! ¡Grande, Edu! ¡Qué bueno que no tenía arma! Porque si no... Ya ves. Dame un sec. No estoy yo, estoy lutando un poco. No, no, yo voy a jugar safe. Oh, UAV, loco, menos mal. ¿Qué? Este está batido, el de aquí es ante mío. Es solo uno. Madre de dios, la quemarme, tío. Era español, me ha hecho gilipollas, me ha hecho de todo, todo. Hay gilipollas. Aquí sí. Tenemos gente en la Axie. Ten cuidado, gente en la Axie. Yo por mí me muerto a todos. Esa es la mierda esa, tío. ¿Te ha quedado el del coche? Ten cuidado. Va de fondo, una bala, eh. Está en toque. No tiene placas, entonces. Un segundo, va tranquilo. Rápido. Había uno por los hangares. Estaba por los hangares. Recargo la... ¡Ah, no hay! No hay, no hay. 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 Dame recargar la MG. Uh, qué mirilla más guapa. Gente aquí. Creo que he visto algo, eh. Vale. Sí, 100%. La mirilla esta, es que la mirilla esta vez todo con la mirilla esta. Vale, veo. Me sudo de matarlo Creo que se matan por fuera, ¿no? Sí, pero estamos aquí, estamos aquí Sí, sí, tranquilo, voy a cogerle su... No se está matando, ¿verdad? Ha sido un poco robada, ¿eh? Pero ya sabes que yo no me rayo Sí, no, fue bastante robada El tío está arriba, tú Eh, sniper, sniper, sniper enfrente El tío está arriba, el tío está arriba hasta tuyo, ten cuidado, está arriba hasta tuyo Arriba hasta tuyo, del bombeo, arriba hasta tuyo Muerto el sniper, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Estoy con cover, estoy con cover, no te preocupes Buena info igualmente, vamos a subir, vamos a subir los dos juntos Buenísimo, me caes al barrio Los dos juntos, el juego en equipo, no nos matan ni de coña, buenísimo, hermano Está aquí campeando, ahí Está al frente mío Be careful, be careful Sí, estoy jugando... no se ve malo Bueno Tú tienes que pensar que nadie es malo, hermano Y verás como no te matan Es que no, se veía... Es que es muy raro, bro, porque se ven Se ven que se mueven bien Pero... Juegan camper O sea, juegan muy safe Seguramente va a ir a la tienda, bebé Voy a ir a por él, eh Cruzar puente es una locura Yo me quedo aquí picando Yo ya esperaría, porque... Va a ir a revivir, vamos a esperar que venga Va a revivir 100% Mira, va a revivir, miradlo al frente El otro está a la derecha Quita marca, quita marca Vale, ya me voy a matarla Vale, quita marca El otro está de la derecha, este tío Se ha tirado, eh, creo Me está robando todo esta game, eh Buah Tengo un pro ahora Por eso también me lo quiero comprar, tío Para mejorar Hacer unos pa' uno a la gente Que no... que me toquen los huevos Eh, derecha No estoy... son dos, son dos, son dos, son dos Uno con sniper Una bala para abatir No te abatan, que no te abatan Uno, un peque para abatir Oh, wey, bro, pero es que tienen... No tengo ya placa Me abro Me abro? Vale Por contigo Aguanta, aguanta conmigo ya Esa es... Bien, bien, bien abierto Vale, tienes chapas por ahí, creo, eh Sí, sí, ya, ya tengo Me focuseo ya, eh Focuse, focuse Aquí hay el loot Vale A la ver... Vale, un camper, ¿no? No, más, 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 más No way, bro, no lo veo No lo veo, bro, no lo veo Está al frente, justamente Son dos Están justo al frente, tío Son dos Cluster, cluster Espera, me tengo que curar Una fuente Una fuente Buenísima, boludo amigo Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, mira Vale, mira Me agarré La verde A ver, eh Es buena, buenísima, 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 buenísima. Dios, qué sacada, hermano. Uf, no he esperado que fuera a ganar esto, tío. Ah, nada, se la tenías, relajadísimo. En verdad te salvó una parte porque los de abajo mataron al sniper que tenías al frente. Uf, ese sniper me la jodió porque todavía no tenía cobertura, todavía no tenía cobertura.